Hola chicos que tal como están? Espero se encuentren muy muy bien, muchas gracias por estar nuevamente por acá en un video más del canal Gracias por suscribirse, activar la campanita y darle like Recuerden que por acá estoy viendo las actualizaciones de MIUI 11, MIUI 12 y las noticias que hayan sobre MIUI 13, también MIUI 12.5 para tu dispositivo Así que no olvides suscribirte El día de hoy vamos a ver noticias con respecto a actualizaciones para varios dispositivos Entre ellos una noticia sobre el Redmi Note 8 con la nueva beta china Vamos con la intro y volvemos con el video Bien chicos pues así es, el día de hoy fue liberada la versión estable de MIUI 12.0.7.0 para India del Redmi Note 9 Alguien me estaba comentando estos días en los comentarios de que pasaba con esta actualización Que casi, que si iba a llegar al dispositivo India, no se porque lo preguntaba Pero pues nada, acá está la versión 12.0.7.0 para tu Redmi Note 9 Obviamente en la descripción del video encontraría lo que es la ROM, Recovery y también lo que sería la OTA para aplicar sobre la 12.0.6.0 Esto para que lo tengas pendiente También llegó lo que sería la actualización estable global para lo que sería el MIUI A2 versión 11.22.0 Entonces igual en la descripción el Recovery y lo que sería el Fast Boot para que lo flashees desde tu computador Y noticias con respecto a lo que sería MIUI 12.5 para el Redmi Note 8 Ya saben ustedes que el Redmi Note 8 está en lo que sería la beta china Que ya hace unos meses atrás empezó lo que serían estas betas Y incluyeron a lo que sería nuestro dispositivo Redmi Note 8 a estas betas Y pues ahorita va sobre la versión 21.3.16 con Android 11 Para que si quieres probarlo, quieres ver qué tal va, quieres ver qué funcionamiento va Y quieres ver cómo va a salir más o menos ya que pues al parecer está dando un muy buen rendimiento en estas últimas betas Pues en la descripción del video también igual que los links anteriores, los dispositivos anteriores Pues también vas a encontrar el link de descarga para instalar vía TWRP para que también lo tengas en cuenta Y recuerde que lo que sería el dispositivo Redmi Note 10 Pro tiene varias versiones ya estables Está la Global versión 12.0.6, está la Rusia versión 12.3.0 Está también la India estable versión 12.0.6.0 La Europa estable versión 12.0.10 y la Indonesia estable versión 12.0.3 Eso para que lo tengas en cuenta y si quieres probar alguna de esas ROMs O descargar la versión global con versión 12.0.6.0 Pues por acá va a quedar en la descripción del video Y puedes entrar naturalmente a descargar estas actualizaciones Yo soy José Camacho de TecnoJosé, les hablo desde Bogotá, Colombia Por favor chicos, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video No olvides suscribirse, activar la campanita, darle like Chao, chao Chao